Hay más información agropecuaria, hay nuevas inversiones que llegan aquí al territorio nacional en torno a la investigación porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca invertirá medio millón de dólares en la construcción de un laboratorio para la gestión de los residuos biológicos. Se trata de un emprendimiento que pretende disminuir de forma considerable los riesgos que supone el manejo de los residuos biológicos y también físicos por parte de los especialistas veterinarios oficiales. Tras el fin de la consultoría, solo se espera que en los próximos meses se comience con la ejecución de las obras que parten de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que se estima en 500 mil dólares. Respecto al proyecto que se concretará en el predio de laboratorio veterinario oficial DILAVE, consultamos al doctor Álvaro Núñez. Nosotros ya hace un año venimos trabajando a partir de una propuesta que se va a financiar con recursos del BID. Ya tenemos hecho el proyecto inicial, estamos a la espera de la contratación de un consultor que ya está seleccionado. Él mismo va a trabajar en un proyecto ejecutivo para tratar el tema de la instalación en el predio del DILAVE de una planta de tratamiento de residuos sólidos que va a implicar no solo los generados por los servicios ganaderos, sino que también los que van a ser generados por la Dirección de Servicios Agrícolas y de Recursos Acuáticos. Es una planta moderna, va a implicar una inversión cercana al medio millón de dólares y está en sintonía con la legislación nacional, por supuesto que estamos hablando de todas las leyes que tiene DINAMA, va a implicar para el Estado un ahorro sustancial de dinero al no necesitar de la deposición final de esos residuos, de otras formas que hoy están generando muchísimos gastos. El proyecto va a ser financiado totalmente por un préstamo del BID e implica el trabajo de mucha gente, mucha gente del laboratorio, toda la unidad de gestión de calidad del laboratorio que está trabajando desde hace muchísimos meses en esa propuesta. También a su vez, el laboratorio inauguró hace menos de dos meses la segunda unidad de producción de ratones, de ratones libres de patógenos específicos en un convenio con la ANI y con el Instituto Pasteur. O sea, estamos tratando de generar instancias interinstitucionales que impliquen tanto el tema de costos, insumos, gestión de recursos humanos y aportar para la investigación nacional y para las industrias nacionales, en este caso industrias farmacéuticas. También tenemos a breve plazo el estudio para poder instalar un nuevo laboratorio de alimentos. Es el laboratorio que ya hay un esbozo elaborado en el año 2008 y 2009. Tenemos que empezar a sacarlo de vuelta de los cajones y reciclarlo y llevarlo al 2013 porque han habido muchos cambios en la tecnología que quizás ese proyecto hay que estudiarlo un poco mejor y quizás nos lleve unos 6, 7 meses tener un proyecto definitivo, pero la idea es tener un laboratorio nuevo de alimentos también que va a contribuir a poder superar las exigencias de los mercados más beneficiosos para el país, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Estamos preparando también la venida de la Unión Europea dentro de unos pocos días. Ustedes saben que viene Sanco y FBO, va a auditar el sistema de carne bovina de Uruguay. Y bueno, el DILAVE participa en el proceso de certificación de la inocuidad alimentaria y por supuesto vamos a ser parte de esa auditoría.